bienvenidos nuevamente a un proyecto más de este su canal creaciones titicrochet gracias por acompañarnos una vez más bien pues en esta ocasión quiero realizar al personaje tristeza de la película intensamente si para ello vámonos con la lista de los materiales bien los materiales que utilizaremos son los siguientes vamos a necesitar y las a sinfonía en tono blanco y las a la abuelita en tono cielo y las a omega número 6 en tono azul francés vamos a necesitar un gancho o un crochet de número 2 o 2 milímetros vamos a necesitar también tijeras aguja lanera relleno sintético obviamente nuestros marcadores vamos a necesitar también un par de ojitos de seguridad de 10 u 8 milímetros un poco de alambre para hacer los lentes de este personaje y para darle fuerza o eje central al cuerpo de este personaje sin más comencemos bien vamos a iniciar con el brazo yo aquí tengo ya uno vamos a trabajar los dos brazos de la misma manera vamos a hacer un anillo mágico doble con nuestro hilo azul cielo y vamos a trabajar en la primera vuelta un anillo mágico con 8 medios puntos 1 2 3 así hasta 8 medios puntos bien al término de la primera vuelta cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar de la vuelta 2 que es la que sigue a la vuelta número 4 un punto en cada punto de los 8 medios puntos que tenemos si vuelvo en el último punto de la vuelta 4 para hacer cambio de color a tono blanco si 2 3 y 4 8 medios puntos y vuelvo bien en el último punto de la vuelta 4 antes de cerrarlo vamos a hacer cambio de color a color blanco en sinfonía y vamos a trabajar igual 8 medios puntos y la vuelta 5 continuamos trabajando los 8 medios puntos pero ya en tono blanco si vamos escondiendo las hebras tejiendo y escondiendo las dos hebras si vuelvo con la vuelta número 6 bien la vuelta número 6 vamos a trabajar 8 medios puntos pero solamente trabajados por la hebra trasera si para dejar la hebra frontal libre para trabajar el detalle de la manga si vuelvo de la vuelta número 7 a la vuelta número 13 trabajaremos también los 8 medios puntos pero ya tomando ambas hebras si para que nos quede de esta manera como este otro y vuelvo bien así nos quedará la pieza al terminar la vuelta 13 con 8 puntos en blanco si ahora vamos a trabajar en la hebra que dejamos sin trabajar en la vuelta número 6 vamos a traer nuevamente el tono blanco y vamos a trabajar un medio punto en la siguiente otro medio punto en la siguiente otro medio punto en la siguiente vamos a hacer un aumento de medio punto si repito dos medios puntos uno en cada hebra disponible y en la siguiente un aumento y en la siguiente un aumento si me quedaran dos hebras por trabajar hago un medio punto y enseguida un aumento vamos a cerrar en el primer medio punto si hacemos una no no hacemos cadena aquí cortamos y con la aguja vamos a perder las hebras si así quedarán ya nuestros bracitos terminados ahora continuaremos con la pierna bien para la pierna iniciaremos con el tono azul cielo vamos a trabajar cinco cadenas iniciales ya que tenemos esas cinco cadenas vamos a girar y vamos a trabajar en en el eslabón la cadena o la jorobita estas jorobas que se forman atrás del punto en la primera vamos a trabajar un aumento si de medio punto en las siguientes dos vamos a trabajar un medio punto en cada una a ver si no se escucha mucho ruido porque y en la última vamos a trabajar un aumento triple tres medios puntos en la misma jorobita una dos y tres medios puntos esto me permite girar para tejer en este otro sentido y vamos a trabajar tres medios puntos si uno dos y tres medios puntos si vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta subo con una cadena en la vuelta dos vamos a trabajar un punto aquí mismo en el siguiente punto vamos a hacer un aumento en seguida trabajo dos puntos uno uno y dos puntos en seguida vamos a trabajar tres aumentos si uno dos y tres aumentos y terminó con cuatro puntos uno dos tres y cuatro puntos cierro con un punto deslizado subo con una cadena y ahora vamos a trabajar cinco medios puntos y seis medios puntos si pero solamente por la hebra trasera si y vuelvo bien al final de la vuelta número cuatro vamos a cerrar con un punto deslizado vamos a subir con una cadena y en la vuelta cinco vamos a trabajar cinco medios puntos una dos tres cuatro y cinco medios puntos ahora trabajo tres disminuciones uno dos tres disminuciones y termino nuevamente con cinco puntos uno uno dos tres cuatro y cinco cada vuelta la cerraremos con un deslizado y subiremos con una cadena así la vuelta número cinco cinco vamos a trabajar cinco medios puntos uno dos así hasta cinco después de los cinco medios puntos vamos a tomar las hebras frontales de los siguientes tres puntos para hacer una disminución triple sí y termino con cinco puntos uno dos tres cuatro cuatro y cinco cerramos con un punto deslizado subimos con una cadena y la vuelta seis vamos a trabajar un punto en cada punto de de los los once puntos que tenemos y vuelvo bien al término de la vuelta número seis uno dos tres cuatro cinco seis sí de once medios puntos vamos a hacer un punto deslizado y cortamos la hebra vamos a hacer aquí un cambio de color vamos a cambiar al tono azul francés con doble hebra como venimos trabajando y lo traigo aquí sí ya que estoy aquí tiro de la otra hebra para apretar un poquito y vamos a trabajar en esta vuelta la vuelta siete puntos deslizados y flojitos no apretados alrededor de estos once medios puntos y vuelvo bien de la vuelta número ocho a la vuelta número quince vamos a trabajar los once puntos que tenemos y vamos a tomar nos costará un poquito esta vuelta la ocho porque vamos a tomar la mitad del punto deslizado sí o sea en medio de la cadena que se nos forma con los puntos deslizados así vamos a ir trabajando los once puntos que tenemos sí al término de cada vuelta vamos a ir cerrando con un deslizado y subiendo con una cadena de la ocho a la quince para obtener una pierna como esta y vuelvo bien así quedará nuestra pierna ahora vamos a hacer la unión de las piernas y para comenzar con el cuerpo en esta vuelta número uno de unión de piernas vamos a subir con una cadena vamos a trabajar uno dos tres puntos uno dos y tres para posicionarnos en la parte media de la pierna entre la entrepierna vamos a trabajar tres cadenas al aire vamos a traer la pierna que ya teníamos si la otra pierna y vamos a unirla en el punto equivalente también aquí en la línea en la línea media de la pierna si en la entrepierna unimos con un medio punto y continuamos con un punto por cada punto de los que tenemos solo que aquí vamos a tomar como punto el deslizado que veníamos trabajando en total van a ser doce puntos de la pierna si trabajamos estos doce puntos y vuelvo bien después de los doce puntos vamos a trabajar un punto en cada punto de las cadenas que trabajamos al aire entrepierna uno dos y tres y ahora tejo el resto de nueve medios puntos el resto de los puntos que me quedan en esta pierna si recordando que vamos a tejer un punto extra el punto deslizado para tener doce y doce veinticuatro y seis tres bien para la vuelta número dos a partir de esta vuelta ya no haremos cadena de altura ya vamos a trabajar en en espiral vamos a trabajar cuatro medios puntos y un aumento por seis veces uno dos no olvidemos ir marcando el primer punto así hasta terminar la vuelta así hasta terminar la vuelta cuatro medios puntos y un aumento por seis veces obteniendo treinta y seis puntos en esta vuelta si las siguientes dos vueltas la vuelta tres y cuatro trabajaremos los treinta y seis puntos que tenemos y vuelvo bien al final de la en el último punto de la vuelta cuatro antes de cerrarlo vamos a cambiar a color blanco y vamos a trabajar dos vueltas más las cinco y las seis de treinta y seis puntos pero ya con el tono blanco si continuamos con los mismos puntos dos vueltas más pero ya con cambio de color si y vuelvo bien para la vuelta número siete vamos a continuar con los mismos puntos pero esta vuelta se va a trabajar por la hebra trasera si treinta y seis puntos trabajados por la hebra trasera la vuelta siete y vuelvo bien la vuelta ocho vamos a trabajar cuatro medios puntos y una disminución por seis veces uno uno dos tres cuatro y la disminución así hasta terminar la vuelta obteniendo en este punto en esta vuelta treinta puntos y vuelvo la vuelta número nueve vamos a trabajar un punto en cada punto de los treinta puntos que tenemos sí y vuelvo bien para la vuelta diez vamos a trabajar la secuencia de tres medios puntos tres medios puntos y una disminución por seis veces y por seis veces sí obteniendo en esta vuelta veinticuatro puntos la vuelta once trabajaremos un punto en cada punto de los veinticuatro puntos que obtendremos en esta vuelta y vuelvo bien trabajé también la vuelta doce de veinticuatro puntos vamos con la vuelta trece que vamos a realizar dos medios puntos uno dos medios puntos y una disminución por seis veces sí para obtener en esta vuelta dieciocho medios puntos y vuelvo bien en la vuelta número catorce vamos a hacer la unión de los brazos vamos a unir a los extremos del cuerpo con tres puntos sí traigo mi uno de mis brazos tomó un punto del brazo un punto del cuerpo y uno con un medio punto vengo al siguiente punto del brazo el siguiente punto del cuerpo y uno con un medio punto sí vengo al siguiente punto del brazo tomó el siguiente punto del cuerpo y uno con un medio punto sí tejo tres medios puntos uno dos tres traigo el otro brazo y uno nuevamente con tres medios puntos después de unir el segundo brazo continuamos con los nueve puntos restantes y continuamos con los dieciocho puntos que tenemos no se nos modifica absolutamente nada sí y vuelvo con la siguiente vuelta bien en la vuelta quince vamos a tejer un punto en cada punto de los puntos que tenemos de esta manera siguiendo por la parte de fuera del brazo la espalda la otra parte de fuera del brazo y el frente aquí nos van a aumentar dos puntos de cada brazo sí ya que el brazo no consta de seis puntos sino de ocho puntos sí entonces nos aumentan dos en cada brazo vamos a obtener veintidós puntos en la vuelta quince y vuelvo bien así está la vuelta quince con veintidós puntos la vuelta dieciséis trabajaremos los mismos veintidós puntos pero solamente trabajados por la hebra trasera y vuelvo bien nuestra siguiente vuelta la vuelta número diecisiete vamos a trabajar un punto y una disminución por seis veces y nos sobrarán cuatro puntos solos los trabajamos solos y en esta vuelta vamos a obtener dieciocho puntos yo pienso que hasta aquí dejaré la primera parte de este proyecto en un segundo tutorial continuaremos con la cabeza y el resto de los detalles de este personaje nos vemos en un siguiente proyecto ya se me hizo de noche hasta la próxima me